El programa no debe estar abocado solamente a un tema asistencial, que es como el tema de la interconsulta, la respuesta, tiene una deuda y tiene un trabajo que hacer con respecto a lo que es, no sé, lo que se llama como nunca más, ¿verdad? Llegar a un espacio, digamos, de generar como actividades que provoquen o promuevan un respeto a los derechos humanos y que de alguna otra manera garantice que nunca más en Chile va a ocurrir un hecho como los que ocurrieron en el 17 de 73, ¿ya? Con lo brutal que fue, con el impacto, digamos, que provocó a las personas que lastimó y dañó tan gravemente. El proceso de memorialización implica cómo desde una memoria de la salvación que suponía que la dictadura nos había salvado del comunismo y de la crisis, se pasa a una memoria donde se comienzan a reconocer los horrores cometidos por la dictadura y cómo estos horrores no son sólo de las víctimas, sino también de la sociedad en su conjunto. En definitiva, cómo ese pasado es parte del presente y de qué manera entonces lo procesamos en las políticas públicas y cómo lo procesamos también en la atención a las víctimas. La memoria se cristaliza en las fechas, la memoria cristaliza en los lugares, por eso son importantes los memoriales, las placas, los lugares donde la gente se reconoce y diga ok, aquí pasó tal cosa, aquí dejo esta clavela, aquí prendo esta vela, aquí paso y leo que aquí ocurrió tal cosa. Es decir, la memoria es un deber social, ¿sí? Y como deber social, por lo tanto, entonces tenemos que tener los elementos para memorializar, para recordar, y recordar es recordar, es recuerdo, recore, es volver al corazón. En definitiva, es cómo viviste esa experiencia y cómo le transmitimos las nuevas experiencias a las nuevas generaciones, digo, esas experiencias. Es una memoria viva y los jóvenes hoy día tienen que aprovecharnos a nosotros los que aún estamos vivos y somos producto de esa dictadura, cuando sufrimos los vejámenes en forma directa, seamos un ejemplo, pero un ejemplo de buena virtud. Nosotros no tenemos odio, porque siempre se nos califica que estamos odiando a nuestros torturadores, a quienes... Nosotros siempre hemos pedido justicia, pero ¿qué significa justicia? Que de una vez por todas se sepa que esto no es un cuento, es una verdad, es una realidad, ocurrió. Las personas vivientes que vamos quedando, somos pocas, y la mayoría ha fallecido. En un par de años más, ya no van a haber testigos directos así, como es el caso. Entonces, hoy día es el día de que alguna vez nosotros esperamos de que haya una verdadera justicia, que se conozca la realidad, que se conozca de una vez por todas, se reconozca de que hubo gente que fue asesinada, que se hizo desaparecer, y por lo menos saber en qué circunstancias fueron y darle ese consuelo a los hijos, a los nietos que quedan vivos. Gracias por ver el video.